Y yo, no hay comparación, como tú no existen dos, como tú no hay dos Soy la número uno, y yo reúno, las cualidades que no tiene ninguno Ven pruébame que te aseguro, que te vas a sentir y como si estuvieras en el túno Llamame un pincel y si la le voy a conocerla voy a envolver a otro nivel La voy a llenar de placer, amaneceré su piel de beser Dicen que tú eres una amenaza, por la forma que tú eres tan bella Los hombres se pelean cuando pasas, eres la envidia de todas las nenas Dicen de ti y hablan de ti, mal te desean, pero sabes que eres especial Digan lo que digan, eres un menú millón, no hay comparación, como tú no existen dos Como tú no hay dos, es un menú millón, no hay comparación, como tú no existen dos Como tú no hay dos Los expertos dicen que nuestra música es música progresiva Lo grande, Alex y Quipido, junto a Alex y la mente maestra Impulse, el intelectual, Master Cream De la manera que nosotros lo hacemos, ustedes jamás lo van a descifrar Money Music Baby Yo quiero hacerte tantas cosas sin enamorarte Quiero que te sientas cómoda si vamos a falte Así, como tú quieras, te hago el amor de pa' mí Modélame, bebe, no pinterioli De pensar que yo contigo quiero estar Querer probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre, me desespero Yo no me sé ni su nombre, me desespero Quiero pensar que yo contigo quiero estar Quiero probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre, me desespero paso y dejo su fragancia dejame de ese pelo rapapapay, rapapapay rapapapay rapa papay, rapapapay así es que la quiero, quiero rapapapay, rapapapay y rapapapay rapapapay así es que la quiero, quiero si la viernes bailas hasta sola peligrosa como una pistola Rompe la disco, todo el mundo menciona Pero esa mami conmigo es de hora Úsame, báilame ahora Le meto sudando su cuerpo de mora De toda la baby, ella es la championa Se pone loquita si me escucha en la emisora Y ahora Úsame, báilame ahora Le meto sudando su cuerpo de mora De toda la baby, ella es la championa Se pone loquita si me escucha en la emisora Y ahora Y de pensar que yo contigo quiero estar Quiero probar algo de ti pa' no le dar Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero Paso y dejo su fragancia Me desespero For me to think that you are the one for me Left your baby mom, now Cardi's your wife to be Ex had me locked up, but you came to set me free They say you're not my type, but you got my type to be So answer this, can you hold me, can I trust you? Patic on the wrist, no bombs, that's for us Mansion on the hills, half, half if you want to But that's only if you want to Usame, báilame ahora Le meto sudando su cuerpo de mora De toda la baby, ella es la championa Se pone loquita si me escucha en la emisora Y ahora Usame, báilame ahora Le meto sudando su cuerpo de mora De toda la baby, ella es la championa Se pone loquita si me escucha en la emisora Y ahora Y de pensar que yo contigo quiero estar Querer probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero Paso y dejo su fragancia Que no me desespero Y de pensar que yo contigo quiero estar Quiero probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero Paso y dejo su fragancia Que no me desespero Rapapapay, rapapapay Y rapa papay, rapa papay Así es que la quiero, quiero Rapa papay, rapa papay Y rapa papay, rapa papay Así es que la quiero, quiero ¡Gracias! 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 Unosuny el amor Y ahora soy mejor ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!